Hipertensión, justamente, y ahorita nos dan los papeles. Adelante. Todas las personas tenemos derecho a una vida saludable. Y uno de sus principales enemigos es la hipertensión arterial. El 29% de las personas en México viven con hipertensión. Alrededor de 50 mil personas en nuestro país fallecen por este padecimiento cada año. El 44% de ellas no sabe que la padece y no han sido diagnosticadas. Pero, ¿qué es la hipertensión arterial? Cuando es bombeada por el corazón, la sangre ejerce presión sobre las arterias. Cuando esa presión es excesiva, el corazón debe trabajar más y se pueden generar daños en tejidos. Estos efectos pueden ser dolor de cabeza intenso, mareos, hemorragias nasales, zumbido de oídos, visión borrosa, dolor en el pecho o tener los tobillos hinchados. Si la hipertensión no es tratada a tiempo, puede tener consecuencias fatales, como infartos, insuficiencia cardíaca, embolias y daño cerebrovascular, falla de riñones y problemas de visión. ¿Y cómo podemos prevenirla? Come frutas y verduras. Bájale a la sal, grasas saturadas, alcohol y alimentos procesados. Toma al menos 8 vasos de agua simple. Haz más ejercicio y mantén un peso corporal moderado. Comparte esta información, cuídate y cuida a las demás personas, porque la vida saludable está al alcance de todas y todos. Alimenta bien tu vida. A ver, el cuestionario rápido. Yo voy a estar aquí trabajando. A ver, ¿quieres muy rápido para terminar? Gracias, buenas tardes. ¿Qué se pregunta en el cuestionario? Bueno, se recuperan los datos personales del adulto mayor, de la persona con discapacidad y en su caso de quien lo cuida. Tomamos algunos datos de la vivienda, si es propia, si renta y demás, porque la Secretaría de Desarrollo Urbano nos pidió poder tener esta información para un posible… de quienes detentan hoy la vivienda, principalmente los mayores, son quienes son los titulares, por eso se puso lo de la vivienda, que es lo que anda circulando en los WhatsApps. Educación, ¿qué nivel educativo tienen? El ingreso económico, las relaciones familiares y red de apoyo, si la familia los visita, si están solos. Hemos encontrado un número importante de personas solas en estado de abandono y eso es una tarea importante que vamos a realizar. Oso y esparcimiento, si hace ejercicio, si no lo hace, violencia y discriminación, si han vivido este proceso en su familia o en la comunidad. Y todo el tema de salud, antecedentes de salud, ya saben lo que se pregunta, si la familia ha tenido ciertas enfermedades, sobre las vacunas que se ha puesto en el último año, sobre las enfermedades que padece, estudios clínicos que se haya hecho o que necesite y no se haya podido realizar, cuántas visitas al médico en determinado periodo anterior, qué medicamentos toma, si vive con discapacidad, cómo se alimenta, si toma agua y demás sobre los alimentos, si hace actividad física y sobre la salud emocional. Y bueno, ya, se les pide una identificación oficial y su curva. Eso es lo que se está preguntando en el cuestionario y los servidores de la nación llevan un formato. Y regularmente está la familia apoyando las respuestas y quienes están solos, nosotros también les auxiliamos en poder darnos las respuestas que buscamos en el cuestionario. Es cuanto, presidente. Gracias. Va a ser reuniones internas hoy. Muchas gracias a todos y a todas. Sí. ¿Verdad, a Paulina? Gracias a todos. Buen día. Buen día. Buen día.